El Día de la Vida y no 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 Ahí, 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 ahí. ¡Te regalé, te regalé! ¡Te regalé! ¡Pa' delante! ¡Pa' delante! Pac' delante. ¡Te regalé! ¡Te regalé! ¡Te regalé! ¡Ay, ay, ay! A ver, a ver, ¿dónde está la quinceañera? ¿Dónde anda la quinceañera? Al centro de la pista, ¿vaydad? ¡Eh, eh, eh! ¿Dónde, córranla, dónde, córranla? ¿Qué es lo que hizo? A ver, a ver. A ver, a ver, estamos con la quinceañera, venga. Este es todo, este es todo. A ver, amigas, estamos con el cien. ¿Están todos para el quién? No, que para nadie. ¿Qué es esto? ¿Que sí? ¿A que para el cien? Como le llaman? Este es todo, ahí está. A ver, a ver. Ah, ya, ya, qué cositas. A ver, a ver, los dos para el cien. ¿Qué pasas de pie? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!